Mi gente, tengo un hambre, pero estoy a dieta, así que vamos a hacernos una pizza bajo en carbohidratos, así que vámonos. Boni, para hacer nuestra pizza baja en carbohidratos, vamos a comenzar con dos huevitos. Si usted quiere utilizar las claras de los huevos, usted lo puede hacer. Y vamos a echarle dos cucharadas soperas de harina de almendra, sin medirlo a ojo. Vamos también a echarle el queso de tu preferencia. En esta ocasión yo estoy utilizando el queso mozzarella, dos puñitos, y lo que le va a dar el toque bien rico y sabroso es echarle un poquito de ajo en polvo. Lo vamos a llevar al microondas por tres minutitos y usted va a ver cómo esto va a quedar. Lo acabo de sacar del microondas, queda como un estilo de panquecito, fluffy. Vamos a meterlo aquí en una waffle que tengo y vamos a hacer una pizza, rapidito. Vamos a meterlo aquí en la salsa. Voy a agregar un poquito de Italian Season y un poquito de Crushed Flakes o Crushed Pepper Flakes. ¿Cómo quedó eso? Rico y sabroso. Mi gente, yo estoy meditando en esta pizza que yo me acabo de comer y está tan y tan rica que tú tienes que hacerla. Hay algo, mira, abajo en carbohidratos que se lo puede hacer a tu niño como un snack porque literalmente sabe riquísimo. O si tú tienes un antojito de comerte una pizza pero mira, estás a dieta, oye, me verdaderamente sientes que te estás comiendo una pizza. Si quieres hacer algo extra, miren los bordecitos, échale palmesano y eso va a quedar mera de show. No te olvides de suscribirte al canal, denle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos ¿dónde? En la próxima. ¡Nos fuimos!